Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en la ciudad de Armenia visitando a unos amigos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA En un tema importantísimo desde todos los aspectos del desarrollo Desarrollo económico, social y ambiental asociado al cultivo del aguado Un cultivo que no es cultivo sino una oferta natural que tenemos en nuestro país Desde el clima cálido a nivel del mar hasta la zona cafetera marginal alta Donde tenemos un recurso prácticamente inagotable, renovable de material para muchas actividades Construcción, decoración, medicina, alimentación, industria, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué nos falta en el tema de Guadua? Seguir investigando para seguir teniendo muchísimos beneficios de un solo producto Buenos días, nos encontramos en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción Y la Industria del SENA Regional Quindío, centro de formación que tiene a su cargo La Secretaría Técnica de la Mesa Sectorial de la Guadua La Mesa Sectorial de la Guadua es un espacio de concertación entre el sector productivo Y la academia y los institutos de formación ¿Y para qué? Para identificar cuáles son las necesidades en el mercado laboral de las normas que rigen un sector productivo En este caso el de la Guadua La Guadua es un recurso natural importantísimo con un gran potencial ambiental Por lo tanto es un recurso que debe ser cuidado, debe ser bien manejado en toda su explotación Y luego en los procesos de transformación Los procesos de transformación pueden ser en construcción, pueden ser en artesanías, en muebles e incluso en alimentos Y vemos como algunos primos de la Guadua, algunos bambúes que son también utilizados en la China Y en países asiáticos para papel, transformados en prendas de vestir En una cantidad de productos inimaginables Eso sí, teniendo en cuenta que estos bambúes tienen una conformación físico-mecánica diferente al de la Guadua Nuestra Guadua, que es la Angustifolia Kun, tiene una característica que la hace muy 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 importante Y es la resistencia que tiene Y esa resistencia es la que ha llevado a que la llamen el acero vegetal Por lo tanto se ha convertido en nuestra región, en el eje cafetero En un elemento importantísimo desde los tiempos de los indígenas En la construcción de puentes Y nosotros tenemos en viviendas como principal elemento la Guadua En las viviendas de Bareque Y tenemos construcciones de más de 100 años en perfecto estado Y que dieron una respuesta muy positiva en el terremoto que hubo en el eje cafetero en el año 99 Esto llevó a que se introdujera en el código colombiano de sismoresistencia Un capítulo especial para el Bareque encementado Y toda esa cantidad de cosas a que llevan A la necesidad de un recurso humano bien formado Para poder utilizar la Guadua de la manera adecuada Para poder hacer un uso y transformación de la misma En muebles, artesanías, vivienda, en todo lo que hemos hablado Pero siempre teniendo en cuenta que también es un generador de bienestar ambiental Entonces es un preservador de aguas, es un preservador de laderas Y es por esto que tiene una normatividad muy estricta para poderla explotar Hemos hablado con las diferentes corporaciones regionales Para que entre todos veamos cómo se puede hacer una explotación muy responsable de la Guadua Sin que atentemos contra nada medioambiental Las corporaciones han estado prestas a escucharnos Porque hay una presión fuerte del sector productivo Para poder utilizar un recurso tan importante como es la Guadua Incluso le hemos propuesto el que se certifique la competencia laboral De los explotadores de Guadua Lo que garantizaría o aumentaría muchísimo las probabilidades De que se hagan unas explotaciones muy responsables Y de pronto las corporaciones regionales Dejen de tener todo ese temor de que si se interviene un Guadua Se puede hacer un daño ambiental grandísimo Es así como varios Guadueros del eje cafetero Ya hicimos una primera corte de certificación en competencia laboral En la explotación de Guaduales Y en este momento estamos llevando a cabo un segundo momento Y un segundo grupo de la Asociación de Guadueros Que se están certificando en cómo explotar el Guadual Desde lo técnico, desde lo ambiental Desde lo de seguridad y salud en el trabajo ¿Y esto para qué? Para elevar el nivel profesional de las personas que intervienen en este sector Y cuando hablamos de nivel profesional No significa que se diga que es un nivel universitario No, es garantizar que la experticia de las personas que hoy trabajan como empíricos Sea reconocida y pueda hacerse de la mejor manera Toda la explotación de un recurso Que genera muchos ingresos Que tiene una gran intervención laboral Pero que no es reconocido Porque también hay que decirlo de manera triste Es un sector muy, muy, muy informal Entonces, precisamente el SENA trabaja con los productores Con los transformadores Con el sector productivo en general Para que entre todos definamos Cuáles son las normas de competencia laboral Qué es lo que tienen que saber las personas Que están involucradas en cualquiera de las cadenas De los eslabones de la cadena de la Guadua Para que lo haga de la mejor manera De una manera responsable, productiva y competitiva Alta genética ovina en pastoreo Y más de una década de respaldo Criadero ovino El Redil En Cartago Valle Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo Amigos productores, tengan ustedes un buen día Motomart S.A. Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés que ama la tierra Tiene el gusto de presentar a ustedes Dentro de la diferente gama de caballajes Con que contamos Este tractor M135X De 135 caballos Tiene la opción de tener 24 velocidades adelante 24 velocidades atrás Una transmisión inteligente Y podemos también observar Unas dobles totalmente selladas Lo que le permite trabajar tranquilamente Sin posibilidades de contaminación En terrenos totalmente anegados Totalmente fangosos También podemos observar Que este tractor es cabinado En los últimos días Se ha venido debatiendo Para darles a nuestros operarios Tractores cabinados Hemos comprobado que aumenta la eficiencia Ya que le da un mayor confort Y lo aísla De fenómenos climáticos Llámese lluvia Llámese calor O polución por demasiado polvo Cualquier información adicional Por favor no duden en llamarnos Motomart SA Calidad, experiencia y servicio para el campo Los expertos en producción usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Belamil R se renueva para usted Y pronto estará de regreso Muy buenos días Bienvenidos Vamos a hablar un poco de la guagua Ustedes saben que nuestro recurso Principalmente lo podemos encontrar Entre Colombia, Venezuela Y el Ecuador En una gran extensión Nosotros los colombianos Lo tenemos desde alturas de cero Sobre el nivel del mar Hasta 2.200 metros En nuestro territorio Aquí en el Quindío Que es una altura Entre 1.500 y 1.800 metros Es el ideal Ustedes conocen que la guagua Es una gramínea De gran extensión De grandes posibilidades En estos momentos en el mundo Colombia es un gran referente La China Es un líder Con el tema de los bambúes A nosotros Como Colombia Nos siguen Porque tenemos Un bambú La guagua En estos momentos La angustifolia Kunz Que está en nuestro territorio De grandes propiedades Fisicomecánicas Andamos buscando Que más personas En el mundo Lo vean Como un gran recurso Nosotros aquí En nuestro centro El centro Para el desarrollo Tecnológico De la construcción En Armenia Sena Quindío Estamos haciendo avances Pero necesitamos De todos ustedes En estos momentos El Sena Cuenta con 117 centros De formación De las cuales 27 Están dedicados A la formación Con el tema De la guagua Los invitamos A que nos visiten Y que también Nos acompañen En los procesos En este instante Hay muchas instituciones Del nivel superior Que están haciendo Investigación Con el tema De la guagua Estamos hablando De la Universidad Nacional de Colombia La Universidad Piloto La Universidad Jorge Stadeo Lozano La Universidad De los Andes La Universidad Del Valle La UTP En Pereira Que son las que más Han profundizado Sobre el tema Nosotros en Colombia Hemos crecido Hemos hecho muchos avances Desafortunadamente Todas las investigaciones Se han quedado En los anaqueles Pero nosotros Lo que andamos buscando A nivel De las instituciones En nuestro caso La mesa sectorial Cadena De la guagua Que fue instituida En el año 2005 Busca ligar Que los elementos Que se Elementos Que se generan Como desarrollo De investigación Puedan tener cabida Dentro de las inversiones Que la gente Que de alguna manera Son industriales Y que tienen los recursos Puedan volverlo A una unidad productiva La mesa sectorial Creada en el 2005 Ha crecido Nosotros tenemos En este momento Alrededor De 700 Contactos A nivel de todo el país Y 52 personas Que están De manera permanente Ligados A nuestra red Es fundamental De que conozcamos De que a nivel De la mesa sectorial Podemos hacer muchas cosas Como lo mencionaba Nuestra subdirectora Elaboramos las normas De competencia laboral Que son los instrumentos Que utilizamos Como centro Y como cena Para dar formación Y diseñar Las estructuras De formación De todo el país Además Hacemos certificación De competencia laborales Es fundamental Que si en el sector Encontramos algunos inconvenientes Desde el punto de vista De las buenas prácticas Y los expertos Que no disponemos En nuestro país A través de las mesas sectoriales Podemos hacer el ejercicio De internacionalizar Donde a través De una unidad De internalización Del SENA Podemos traer Los expertos Que nuestro país Lo necesita Fuera de eso Nosotros somos El puente Para reconocer Todos En todo el país Todo lo que están haciendo Con el tema De la Guadua Nosotros en estos momentos En Colombia De esos 27 centros Tenemos disponibilidad En Pitalito Formación En el Cauca En Popayán Tenemos en Pasto Tenemos en Cali Tenemos en Medellín En Ibagué En Bogotá Aquí en el Quindío En Armenia En Quibaya La Tebaida Y en Antioquia Algunos departamentos Que por alguna circunstancia Desafortunadamente No han logrado Articular Nuevos instructores Nuestro centro Está en estos momentos Haciendo las gestiones Para que esas plazas Que de alguna manera No tienen instructores Pero que requieren Avanzar sobre el tema De la Guadua Lo pueden hacer Los invitamos a lo siguiente En estos tiempos Donde requerimos Hacer algunos Ajustes normativos De la política En torno al tema De la Guadua Se está gestando En estos momentos Una ley De la Guadua Que permite Que podamos Todos los actores Que de alguna manera Estamos vinculados Al tema de la Guadua Podamos participar Cada uno de los enlabones Merece Crecer Pero necesitamos Que de alguna manera Esta ley Coayude A que esto Sea posible Los centros De investigación Tienen muchas limitaciones Pero requieren aportes Los productores Requieren Una mayor libertad No con tantas Limitaciones Como lo está haciendo En estos momentos Con las corporaciones Autónomas Para que este producto Pueda comercializarse Como un producto Agrícola Imaginémonos Como Si tú produces Piña Tú sabes Que puedes Comprar la semilla Establecerla Pero puedes Comercializarla Con quien tú Quieres Eso no está pasando Con el tema De la Guadua Nosotros andamos Buscando que esta ley Sea equitativa Que permita Que todos Crezcamos Y no nos limitemos Tanto En este momento Todo en Colombia Se está orientando Hacia el tema De laminados Ya la comunidad Ya la comunidad China Ha hecho muchos avances Tienen un monopolio Prácticamente De los mercados Internacionales De este tema Pero nosotros Estamos incursionando Porque Con el uso De nuestro recurso Que es la Guadua Angustifolia Que tiene grandes propiedades Físico-mecánicas Estamos seguros Que podemos llegar A otras instancias Y a otros nichos Económicos Donde el bambú Que utiliza China No No la cubra En estos instantes Nos estamos preocupando Por el tema De la vivienda campesina Hace muchos años Reconocemos Tuvimos muchas equivocaciones Pero En estos instantes Ya hemos hecho Los avances suficientes Como para no equivocarnos Queremos expresarle Al país Que tenemos La capacidad Técnica Tecnológica Y el recurso humano Para poder desarrollar Cualquier proyecto Que tenga que ver Con el tema De la vivienda Ya reconocemos Cómo poder preservarla Ya reconocemos Cómo poder hacer Esos procesos De aprovechamiento Ideales Sin que afectemos Los entornos Donde ella está ubicada Para el control De moscas En instalaciones Pecuarias Use Agita Use Agita A1GB Cebo listo Para usar Engalpones Porquerizas Salas de ordenes Pesebreras Y demás Instalaciones Pecuarias Disuelva Agita 10WG En agua Y aplíquelo Como pintura Agita Su aliado En el control De las moscas Con el respaldo De Elanco Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vista Hermosa Más carne En sus cuentas Prevenga el carbón Pasterela Y botulismo Megabet Tiene un producto Para cada necesidad Ganacloss Inmunocloss Policloss Y Botumax Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Da tristeza Ir a las grandes superficies Y encontrar Por ejemplo Bambús decorativos Y usted lo lee Nada en China Usted vaya a busque Una guadua Legalmente Comercializada En Colombia Son muy poquitas Las poquitas Que conseguimos Son casi que De contrabando Taladas De forma ilegal Y transportadas De forma ilegal Que se genera Con ese tipo De normas Tan supremamente Espirituales Hermenéuticas O metalúrgicas Simplemente Que la persona Diga yo para que Tengo un guadual Eso crece Por la noche Se ve crecer Un guadual Se me está comiendo Los cultivos Se me está comiendo Los potreros Se me está comiendo El área productiva De la finca Pero voy a tocarla Y ahí si Me llega la autoridad ambiental Señor usted no puede tocar eso Entonces se va convirtiendo En vez de ser una Actividad positiva Productiva Una actividad negativa Que tenemos que mitigar Y ustedes ya saben Como se mitiga Pero el objetivo ¿Cuál es? El objetivo es que Empecemos a dislumbrar Que un producto Como estos En el SENA Que es El servicio nacional De aprendizaje Que está en todo el país Puede darle Para que usted amigo Productor Tenga una alternativa ¿Qué tal usted Solamente en su finca Haciendo floreros De guadua Marcos De guadua Esterilla Pero una esterilla De alta calidad Con ciertas condiciones O simplemente sacando Madera dimensionada Para la construcción Madera dimensionada Para la mueblería O los muebles de madera Es decir Son infinidad de productos Y subproductos Que podemos sacar De un cultivo Que lo tenemos Casi que en todas las fincas En el eje cafetero La guadua Recordemos algo Que es fundamental En ella Es En toda su Contextura Ella es Un cono Y ese cono Que está Erguido Desde el suelo Tiene aproximadamente Un desarrollo Entre seis A un año y medio En su totalidad Nosotros en este momento Hemos aprendido De cómo hacer Todo su proceso De aprovechamiento La guadua Tiene en nuestro territorio Diferentes estados De madurez Y diferentes Biotipos Que los hemos Identificado Con unas cualidades Que la hacen Diferente Imaginémonos Que nosotros Nos encontramos Con una guadua Que está Regularmente En las zonas De ladera En nuestro territorio La guadua La guadua Está ubicada Básicamente Donde está El declive De la zona Montañosa Tapando prácticamente Las fuentes De agua Y es la generadora Básicamente De su protección Donde toda la comunidad En términos generales Del campo Aprovecha La parte alta Nosotros con la guadua Está ubicada Básicamente Sobre ese Caño de agua ¿Para qué nos ha servido La guadua? Básicamente Un protector De esa fuente De agua Segundo Por su gran Volumen De individuos Que se generan En una pequeña área Es un buen Filtro Proporcionador De oxígeno Y captador De CO2 Pero fuera De eso Ella en su Contexto general En su territorio Ha ido mejorando Los suelos Que de alguna manera Han sido degradados Por los procesos De aprovechamiento Pero Toda su hojarasca Que se bota De forma caduca Ha generado Una biomasa Que es exageradamente Nutritiva Y que de alguna manera Está contribuyendo No solo a la mejora De los suelos Sino A que ella De alguna manera Se una a otras especies Para proteger el territorio Ese bioma Que se genera En todos los guaduales Está totalmente Equilibrado Por la misma guadua Ella es un atractivo Para otras especies Tanto de fauna Como de flora En nuestra Armenia Aproximadamente Tenemos unas 500 hectáreas Que se han Se han determinado Con la corporación Autónoma De esas 85 De esas 500 De esas 500 De esas 500 hectáreas 85 Manchas Desplegadas Por toda la ciudad Están conservando Alrededor de 54 fuentes De agua Que son fundamentales Para el territorio Nosotros en estos momentos Estamos adelantando Un proyecto de investigación Junto con la corporación Autónoma regional La asociación De productores Azocoguadua Y la comunidad De Mercedes del norte En un proceso De construcción De un modelo piloto Que le permita Construir A la ciudad Ese modelo Y replicarlo Absolutamente A todas las 85 manchas Que tiene en la ciudad Reconocemos Que ejecutar Ese proyecto No solamente Significa El de Hacer un gran esfuerzo Institucional Sino un empoderamiento De las comunidades Hacia los territorios Que de alguna manera Le estamos dando la espalda Reconozcamos algo Que es muy importante La guadua No es Todas las que ustedes Ven en un rodal Como la ven en nuestro fondo Todas son distintas Y por lo tanto Cada una de ellas Tiene unas cualidades Que la hace Más importante Si nosotros Nos encontramos Con una guadua Que está Al pie de la fuente Del agua Nosotros hemos reconocido Un biotipo Que le llamamos Castilla Que es una guadua Frondosa Gruesa De una gran Pared Pero nosotros Desafortunadamente Los que conocemos De construcción No la utilizamos ¿Por qué? Porque es una guadua Aunque tiene gran volumen Su masa interior Es muy frágil Sus fibras Están muy dispersas Y por lo tanto Ella no es capaz De resistir El esfuerzo De una carga Que en este momento Nuestra gran preocupación Es una carga sísmica Las guaduas Que nosotros Encontramos Sobre la heladera La hemos denominado Cebollas Esas guaduas Cebollas Tienen una menor altura Menos diámetro Pero tienen una gran curvatura Pero son de gran propiedad Nosotros Esa guadua Más o menos Entre unos 10 a 12 centímetros En su diámetro Es la que más utilizamos En nuestro territorio Donde comercializamos Posiblemente A muchos países del mundo Y la que más utilizamos Para muchos procesos De transformación La guadua Que está sobre las crestas La hemos denominado Macana Una guadua Que tiene una Corta altura Pero una gran resistencia Ella tiene una pared gruesa Entre nudos Muy cortos Pero fuera de eso Tiene una gran dureza Por la eficiencia Que de alguna manera En su territorio Le da con bajo nivel De humedad Y de nutrientes Esa guadua La están utilizando Muchísimo Para todas las estructuras Y tienen mucho pedido A nivel De procesos De construcción Nosotros regularmente En nuestro territorio No podemos ser selectivos Tenemos que utilizar Todos Hay todavía El proceso De abigranamiento En los guaduales Claro Eso ha generado Un valor agregado Para este recurso Ese mismo mecanismo No se ha podido Encontrar Como la fórmula Científica El por qué Sucede De eso Pero si lo que Comprendemos Es que cuando La guadua Se hace El proceso De aprovechamiento En la menguante Nosotros Si podemos Tener Una guadua Con mejores Características De propiedad Físico-mecánica Porque ella Tiene una mayor Resistencia Está cargado De alcoholes Que le permiten La preservación En el tiempo Y por lo tanto Tiene una mayor Dureza En los usos Que nosotros le damos Y resistencia Al ataque De los agentes Depredadores Bueno amigos Telediente Si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter Instagram Y por favor Suscríbase En nuestro canal De YouTube No tiene disculpa Para perderse Nuestros contenidos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando bienestar Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Que comprar tus regalos No sea una razón Para exponer tu salud Ingresa a www.venus.com.co Una recomendación Fundamental Que hemos utilizado Para las construcciones Con Guadua Es que ella debe tener Unos buenos zapatos Y un buen sombrero En realidad Eso es la verdad Nosotros en nuestro momento Utilizamos Guadua De diferentes tipos Para procesos de construcción Nosotros estamos aliados Como SENA A las instituciones De certificación Como el INCONTEC Donde somos parte Esas construcciones De barrique Encementado Está normalizado A través Del NTCR 10 La cual Permite solamente Construcciones Que tengan que ver Con esa norma En el título G Nosotros Nosotros en nuestro centro Promulgamos para que Esto sea una realidad La mayor parte De los constructores Del país La aplican Pero Si nosotros Necesitamos Que esta ley Se vuelva más grande Que permita Utilizar todos los Sistemas alternativos Que hemos construido ¿Cómo vamos a construir En Guadua? Normalmente Este aislamiento Que hacemos Del suelo Es fundamental Nosotros En Colombia Todas nuestras Construcciones Son uniones Pernadas Donde Utilizamos Una gran estructura En Guadua Arroyiza Este modelo De construcción Ya ha sido Copiado A nivel De todo el mundo Como una gran Alternativa Para la solución De vivienda Empleamos Materiales Nobles Alternativos Por ejemplo Para el tema De cerramientos Utilizamos No solamente La esterilla Sino la lata La tablilla Podemos combinarla Con sistemas Contemporáneos Como el drywall Que utilizamos Placa yeso Placa superboard Pero también Nosotros En el tema De cubierta No estamos atrás Seguimos utilizando Todos los tipos De cubiertas Que en estos momentos Están vigentes Para el tipo De construcción Pero en su mayoría Nosotros Promulgamos Utilizar la teja De barro Que nos da Muy buenas Propiedades Fisicomecánicas Y de termo Al interior De nuestros ambientes Para que ellos Verdaderamente Cumplan El confort Que nosotros Andamos necesitando Los invitamos A lo siguiente Acompáñenos Para que nosotros Podamos construir Un sector fuerte Pero depende De todos ustedes Ustedes Como comunidad Apóyenos En las reuniones Que tenemos Periódicos De la mesa Sectorial Apóyenos En construir El acuerdo De competitividad Que estamos gestando Para que Entre todos Podamos construir La verdadera cadena Y llevarla A los ministerios Para que ella Nos pueda proporcionar Lineamientos Y tener recursos Para poder crecer Será fundamental Que las corporaciones Autónomas Nos apoyen Para poder tener La libertad De aprovechamiento Será fundamental Que las instituciones De investigación Y desarrollo Se unan a nosotros Como SENA En un espacio Para poder lograr El desarrollo Y la unión Con las comunidades Nosotros En estos momentos En Colombia Hemos educado A más de 2 millones 685 mil personas En formación complementaria Y titulada Que le está sirviendo El país Esas personas En formación Tanto en cada uno De los eslabones Como de silvicultura Construcción Y procesos De transformación Serán fundamentales Para que podamos crecer De aquí en adelante Dependemos Básicamente De las alianzas Que podamos instituir Entre gobierno Las instituciones De investigación Y los centros Educativos Como desarrollo Venta permanente De silo de maíz Criadero Las Islas Agroveterinaria Despachos A nivel nacional 313-252-6318 Para los afectados Por el COVID-19 El gobierno nacional Y Finagro Le ofrecen La línea de crédito Para la producción De alimentos El campo No para Con la tasa Más baja Del mercado Y subsidio A la garantía Dinamicasa Constructora Primeros En construir Casas Que no parecen Prefabricadas Personalizadas Por un arquitecto Sin ningún costo Adicional Totalmente Terminadas Dinamicasa 60 años De garantía Hay muchos países En este planeta Por ejemplo Los del tigre asiático Que aprovecha muy bien El recurso bambú Son distintos tipos De bambú Muy parecidos A las guaduas Nuestras Nosotros aquí Tenemos unas guaduas Así de gordas Tenemos guaduas De las cebollas Por ejemplo Que son más delgadas Y tenemos las guaduitas Que son tipo escalera Se acuerdan Que los electricistas De las empresas De energía Antes andaban Con una guaduas Larguísimas Con una escalera De guaduas Larguísimas Esa es la guaduas Entonces Cada guaduas Tiene su especificación Y su uso ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo valer Pero hacerlo valer De forma legal De forma legal Es que tengamos El permiso de aprovechamiento De fácil adquisición Para poder hacer uso De este recurso Que ya tenemos en la finca Si nosotros Podemos hacerle Un uso racional A este tipo de cultivos A este tipo de oferta ambiental Estoy seguro Que el efecto Que generaríamos En la reducción De los impactos ambientales De las regiones Sería inmenso Porque si un recurso Se puede tener Pero no se puede aprovechar Simplemente no lo tenga Y aproveche en otra cosa En otra cosa Como la parte ganadera Como la parte agrícola Hasta la ronda de los ríos Y entonces ahí es cuando decimos Pero es que chocamos Los ganaderos Con el tema forestal Con el tema silvícola Que es que los agricultores También son los depredadores Pero es que no se puede Usar una guaduita Porque se gana una multa Una guada Que usted la produce En la finca Y que supuestamente La puede usar En las actividades De su finca ¿Qué tal pues? Que la estuviéramos vendiendo Vaya miren El escándalo que se hace Cuando se decomisa Un camión con guadua O cuando usted quiere Acar las cuatro guaduitas Para regalárselo a su vecino Y ahí tiene tremendo lío Porque eso es un delito Como les venía contando El tema de la construcción Con guadua Requiere también Una serie de principios Que no se pueden hacer De cualquier manera Como la vivienda tradicional O las construcciones tradicional Como hoy en día Las guaduas Se colocan Generalmente unidas A través de unos pernos Nosotros las debemos aislar En su totalidad De la humedad Entonces por lo tanto Utilizamos unos cimientos De altura Que le permita En un determinado momento No solamente Por la acción De la lluvia Sino por el mantenimiento Que las guaduas No tengan ningún contacto Con el agua Como pueden observar Nuestras uniones Deben ser impecables La guaduas Ante todo Es un elemento estético Y por lo tanto Estas uniones Todas deben estar Muy bien manufacturadas Y confeccionadas De ahí que las personas Que nosotros en estos momentos Calificamos en el SENA Nos preocupamos Porque la labor Que se hace Para la manufactura De estos cortes Aunque nosotros Les enseñamos De manera manual Otra también Electromecánica Incluso algunos procesos Industriales Requiere que esas uniones Sean perfectas Nosotros ya estamos Dando en nuestro centro Un cambio De la vivienda Tradicional O las construcciones Tradicionales Hechas con guaduas Rolliza A emplear Procesos laminados Les voy a contar De qué se trata De una guaduas Convencional Hemos extraído Unas latas En la cual Hemos cepillado Y han pasado Por diferentes procesos Tanto de preservación Secado Y hemos construido Una tablilla Estas tablillas Tienen Un secado Aproximadamente Del 15 Al 12% Lo que le da Un proceso De estabilidad Al unirlas En varias Entre varias de ellas A través de pegantes Nosotros en Colombia En los procesos Utilizamos PBA Que es un producto Nacional Que es Permitido En el comercio Internacional Para poder lograr Diferentes uniones De piezas Como pueden observar Son piezas Muy pequeñas Pero que ellas En el momento En que se unen Podemos encontrar Diferentes secciones En este momento Ya prácticamente Este es Una tablilla Para la construcción De un piso Un guardaescoba Una cenefa Como pueden observar Ella está pegada De forma lateral Pero en nuestro caso Hemos estado Utilizando En estos días Un ejercicio Donde Estamos construyendo Para el Productos Para el paisaje Cultural cafetero Básicamente En la Carpintería Arquitectónica Donde se requieren Varios elementos Curvos Aquí pueden observar Que tenemos Seis láminas Tablillas De guagua Pegadas Pegadas Con el mismo Sistema Donde hemos Utilizado Unas prensas A diferentes Distancias Con el fin De lograr Esta curvatura Las uniones Son perfectas La guagua No se raja Sino que ella Permite su curvatura De manera natural Sin que ella Se afecte En el tiempo Ella es estable Lo que nos ha Permitido Que en este momento Podamos construir Algunas estructuras Por ejemplo Como ventanas Que la podrán ver Más tarde En un ejercicio Que esperamos Les vaya a gustar En pro de la protección Del paisaje cultural Cafetero Algunas empresas Del mercado Han estado Haciendo procesos Laminados Con esterilla De muy buenas Propiedades Son Es una esterilla Tricapa Donde han utilizado Urias formaldehidos En un proceso De costura Esta es una esterilla Que se ha seccionado Esta es una cara En esterilla Tiene un alma En esterilla Y la cara posterior Es en esterilla Esta tiene muchas Presentaciones de uso Nosotros actualmente Estamos haciendo Un ejercicio De investigación Donde promovemos Básicamente Es poder definir La maquina El proceso De maquinado De la guagua Donde experimentamos Cómo se comporta Ellos ante el ruteado Cómo se comporta Ellos ante el proceso De corte Cómo se comporta Ella ante los procesos De perforado Con una Con un taladro Cómo se comporta Ella cuando elaboramos Cajas y espigas Para hacer una Carpintería arquitectónica Cómo se comporta Ella ante los procesos De cepillado Y En los procesos De lijado Que es fundamental Para unos muy buenos Sacados de los productos Actualmente También estamos Intentando Construir con algunos Amigos Del sector Nuevos productos De utilización De los residuos Que sacamos Cuando se hacen Estos procesos De manufactura Y ahí Nos sobran Una serie De fibras También Algunos Por ejemplo En este caso Es el acerrín Que unido Con algunos Aglutinantes Se están pudiendo Construir tableros Y algunos elementos Que esperamos Que la comunidad Los pueda utilizar Hay un investigador Que en estos momentos Tiene muy buenos Desarrollos Es el arquitecto Iván Gómez En Pereira Donde él está Construyendo Y sacando Algunos elementos Que son En cerámica Utilizando la fibra De la guagua En la Universidad De Medellín Están sacando Y construyendo Algunos productos Farmacéuticos De gran utilidad Para el mercado Como pueden observar Las fibras Se comportan De una manera Espectacular Tiene una gran resistencia E incluso Son de grandes Propiedades térmicas Como un aislante Ya que en nuestro En muy buena parte De Colombia Hay unos territorios Por ejemplo Como la dorada El huila Que su La temperatura Al interior De los ambientes Es muy alta El próximo año Creemos que ya Podemos tener resultados Sobre una materia prima Que va a servir Como una película Aislante Al interior De nuestras viviendas Para mejorar El confort Y la temperatura Interior De las viviendas Creo que Lo que se ha hecho Como avances Le va a servir Al sector Que esperamos Que muchas más Personas se involucren Y creemos Que esto le puede servir A todas las comunidades Sin distinción De la comunidad Que sea Nosotros como SENA Le estamos cumpliendo Al país Esperamos que nos acompañe Salas de Ordeño Plus Agro Tecnología y rendimiento Para producir una leche Más competitiva Plus Agro Su empresa de confianza Vacune sus animales Contra los carbones Y pasterelas Con Convivac R8 Con Convivac R8 Con cepas colombianas A la hora de vacunar Quedamos R8 Un producto Calier Evite daños en sus cosechas Con el cañón espantapájaros ACG Equipos Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos la marca Valtra Atendemos sus necesidades Con un gran servicio Postventa Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Villavicencio Y Yopal Los esperamos Catosal B12 Es el único fósforo Orgánico inyectable Adicionado con vitamina B12 Que contribuye En el mejoramiento De los índices reproductivos En todos sus animales Catosal es El poder del desempeño Con el respaldo De El Anco Dinamicasa Constructora Primeros en construir casas Que no parecen prefabricadas Personalizadas por un arquitecto Sin ningún costo adicional Totalmente terminadas Dinamicasa 60 años de garantía Bueno Sea este el momento Para recordarles Que estamos en el Centro Para el Desarrollo Tecnológico De la Construcción Y la Industria del SENA En el Quindío Que en este centro Funciona La Secretaría Técnica De la Mesa Sectorial De la Guadua Pero además Que somos una entidad Donde todos los servicios Son gratuitos Donde tenemos formaciones A nivel complementario A nivel de técnicos Tecnólogos Operarios Que ningún servicio Del SENA Tiene costo Ni intermediación Alguna Es importante Que ustedes Conozcan esto Porque hoy Algunas personas Aún nos preguntan Cuánto van a inscribirse Al SENA Y si los requisitos Son muy complicados No Los requisitos Son mínimo 16 años Porque pertenecemos Al Ministerio del Trabajo Y formamos Para el trabajo De ser colombiano Y para las formaciones Complementarias Solo requieren Su documento De identidad Y la edad mínima Y para Las otras Formaciones A nivel De operario Técnico Tecnólogo Tienen unos requisitos Que son Muy fáciles De cumplir Los invitamos A que nos conozcan Además En nuestra página www.ucena.edu.com Que vengan Al Quindío Que conozcan El Centro Para el Desarrollo Tecnológico La Construcción Y la Industria Donde podrán Visualizar Y vivir La experiencia Como lo han hecho Ya muchos visitantes Y muchas Nacionales Internacionales Y de otros Entes de formación Y universitarios De nuestros talleres De nuestros proyectos De la formación Que nosotros damos En todos los temas Y en este caso Específico Todo lo que tiene Que ver Con la cadena Productiva De La Guadua Esta es Además La posibilidad De que conozcan Cómo poder Transformar Manejar Y manipular De la manera Adecuada Este recurso De cómo transformar Este elemento En muebles Espectaculares Con un gran Contenido de diseño Con un valor agregado Importante En artesanías También Cómo podemos Convertir esto En artesanías Que son Muy muy valoradas Y apreciadas Por todos Los extranjeros Que hoy están Viniendo A nuestro país Y transformarla Además En unos sistemas Constructivos Que estamos A través De investigación Estudiando Ordenando Ver cómo Podemos presentar Alternativas De construcción Incluso No en Guadua Arroyista Sino en Guadua Laminada Para todo El sector Vivienda Además De las nuevas Técnicas Que hoy Técnicas Y los nuevos Elementos De pega Pegantes Ecológicos Para que Lo que acá Transformemos Y hagamos Pueda ser exportado A la Unión Europea O a Estados Unidos Donde hay unas Restricciones Ecológicas En los pegantes Que se utilizan Entonces El SENA A través De CENOVA Que es su sistema De innovación E investigación Está llevando a cabo Varios proyectos De investigación Y ha modernizado Los ambientes Del SENA Con nuevas tecnologías Con nuevos equipos Para poner Todo esto Al servicio De todos los colombianos Y les repito De nuevo Sin ningún costo Completamente Gratuito Entonces los invito A que conozcan Nuestra oferta Conozcan Nuestras instalaciones Conozcan Nuestros centros De formación Y siempre Serán bienvenidos Para acompañarlos En sus proyectos Y en Los planes de vida Que tengan En el futuro Para los afectados Por el COVID-19 El gobierno nacional Y Finagro Le ofrecen La línea de crédito Para la producción De alimentos El campo No para Con la tasa Más baja Del mercado Y subsidio A la garantía Compleland Muscle Con gama orizanol Y aminoácidos Para el desarrollo Y aumento De la masa muscular En los equinos Mejor desempeño En el trabajo Y competencias Compleland Muscle De Betterland Sistema de encilaje Mecánico y manual Y de agro Mecanización En nuestros campos Este es el mes En donde conocerás Todo el poder De nuestras máquinas Llegó la temporada De Motosierra Susbarna Una temporada Llena de ofertas Y muchas sorpresas Vive el poder Vive la temporada De Motosierra Susbarna Para más información Visita www.temporadademotosierras.com.co Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país No olvidemos entonces Gracias.